Madre mía, chavales, ya ni me acuerdo cuánto tiempo hacía que el Sporting no remontaba un partido. De empezar perdiendo y acabar ganando... O sea, es que ni me acuerdo, hermano. Vamos con el pospartido. ¿Qué pasa, amantes? Yo soy Elopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, un nuevo pospartido. Córdoba 1, Sporting de Gijón 2. Empezamos perdiendo y, como ya dije, conseguimos remontar un partido en el cual, sinceramente, yo no vi que fuésemos muy superiores al Córdoba, pero sí que tuvimos mayor eficacia. Además, empezamos perdiendo con un gol que, a ver, era un poco fuera de juego. Tampoco fue una cosa clamorosa y, sobre todo, partimos de la base de que el gol nos lo marcan primero porque pierdes un balón a lo parguela total y absoluto saliendo a la contra con 5 o 6 pibes, das un mal pase, con lo cual te pillan a la contra y luego con una les pereza, amigo, que fue de broma. O sea, defendió de broma la marca del delantero, defendió fatal, ¿vale? Fatal, Mariño no pudo hacer nada, pero bueno, hielo que hay. Luego conseguimos un gol, tío, bastante chorras, muy chorras, diría yo. Un córner que rebota ahí en la espalda, no sé si de Alegría o quién, otra vez la espaldiña de Alegría o de Júl Jemic, una espaldiña más por ahí, la chepiña en HD. Y apareció Monami Pei Burns, eh, Totiu Monami Pei Burns, placa con la zurda, ajustándola al más puro estilo Ronaldo Nazario da Souza Paria, ¿vale? O sea, espectacular. Y luego, pues, al final, en una jugada que saca una falta Molinero en el medio del campo, la clásica bombeada, la peina creo que es Pablo Pérez, la peina también Alegría, hay tres defensas, tío. Un triángulo de defensas con el portero, cae el balón con nieve, y aparece un Carmona salvaje en la zona, que remata solo, mientras que están los defensas mirándose entre ellos y el portero mirando para los defensas. Yo creo que los dos goles nuestros fueron puras chorras, pero ahí están, también entran, también los hacen a nosotros. Porque, por ejemplo, tuvimos ocasiones más claras. Tuvo una Jurjevic, que hizo una jugada brutal a Héctor, tirándose un sombrero, bueno, a la de Dios, y acabó reventándola con un parado brutal. Y otra, que puso un centro Alegría, que remató Jurjevic. Sí que es cierto que con el portero muy cerca, escorado, lo que quieras, hizo otro parado en el portero. De los nuestros, yo creo que hizo una parada amarillo, tampoco demasiado espectacular, pero creo que hizo una buena parada. Y luego tenemos, pues, que el Córdoba sí que es cierto que en la posesión, pues, nos reventó fuerte. O sea, en cuanto a posesión de balón, nos dio duro. O sea, la formación con la que salieron, creo que era una especie de 3-5-2 o 5-3-2, algo así, con carrileros y demás, nos fue superior. O sea, en el medio del campo y demás, tenían ellos más la pelota. Y vamos a hablar un poco de los jugadores, ¿no? Vamos a hablar un poco de los jugadores del Sporting y la valoración que yo veo. Empezamos por Mariño, que creo que estuvo correcto, bien, en el gol no pudo hacer más, y luego estuvo bastante seguro bajo palos. Molinero, como lateral izquierdo, bueno, cumpliendo. Además, sacó bien la falta, ¿qué cojones? O sea, puso bien el balón a la olla en la jugada que fue gol. Y teniendo en cuenta que jugó con el handicap, de que es diestro y está jugando lateral izquierdo, creo que lo hizo bastante bien. Pey Burns, para mí, lo hizo muy bien, marcando gol y todo, intenso, defensivamente, al menos, un cojones, como se lo decir. Alex Pérez, para mí, entre suspenso y muy suspenso. O sea, es que no me da seguridad. Un tío con 1-90 que no te lleve un balón de cabeza, o un tío que no te sabe defender, o que no te sabe hacer una marca, a un jugador que tiene un desmarque, es que no me puedo fiar. Una jugada al final con Pio Bacari, que Pio Bacari se lo come por huevos. Y el pavo está más preocupado de caer y protestar, que de coger y trabase, y decir, por aquí no vas a pasar, hermano, es algo que te digo. Gerlandes bien, muy bien también, en el lateral derecho. Me está gustando mucho esta temporada, está haciendo una temporada muy completa, teniendo en cuenta que juega con Carmona por delante, que no suele ser de los que más coberturas hacen. Carmona en el partido, pues, tuvo mal en el pase que pierde, que nos provoca la contra. No creo que haya hecho nada así tocho. Cierto es que marcó gol, estuvo el más listo de todos en esa jugada, con lo cual vamos a dar ahí una buena nota hoy a Carmona, que creo que hoy, bueno, pues podemos darla, ¿vale? Vamos a darla, vamos a darla. Marcó gol y hizo las cosas bien. Vamos a ver. Kofi y Nacho, para mí hicieron un buen partido los dos. Kofi hizo lo que tenía que hacer otra vez, tío, robar y darle el balón. No impidas que conduzca, no impidas que regatee, no impidas que te haga desplazamientos de 30 metros. Él roba balones y da balones cerca, ya está. Nacho me ha decidido un muy buen partido, lo quitó cuando sacaron y amarilla. Entiendo que jugar con dos medios centros y que uno tenga amarilla no viene a ser una cosa muy buena. Tampoco querría jugársela a que lo pudiesen expulsar, teniendo a Cris Salvador en barrio. Van de izquierda y Tor, bien, pero, eh... Joder, hermano, es que tiran muchas veces, pero no va a ninguna puerta. Van todos siempre altes o desviáis. Me mola la intención, me mola la idea, pero, joder, hay que afinar el latigazo, hermano. Y, sobre todo, hizo una jugada muy buena para dejar a Jurjevic solo, que fue un paradón del portero y... Bien, Aitor, bien. Y llegamos a los delanteros. Yuka y Alegría. Yuka pegándose con todo el mundo, como siempre, tuvo sus ocasiones, no consiguió marcar gol, lo acabó sustituyendo. Buen partido de Yuka, a ver, guerreando, como siempre. Y Alegría, sinceramente, le voy a dar una buena nota, un notable, porque, o sea, el pavo va de menos a más. Acabando los partidos, dando balones... O sea, tiró un par de centros a Alegría, que te los firmaría el mejor Charlie K. ¿Sabes lo que te digo? La mejor versión de Charlie K. Te firmaría los centros que puso Alegría hoy. Yo creo que jugó muy bien Alegría, y creo que está aportando mucho, jugando con los delanteros, ayudando mucho a Jurjevic. Y, joder, pues, hay que reconocer que el chaval está haciéndolo de puta madre. Y de los cambios, pues, bueno, entró Ibi, que no hizo nada especialmente bien ni especialmente mal. Pablo Pérez, que lo mismo entró a Pegase, cayó a una banda, cayó a la otra, peinó balones, creo que lo hizo bastante bien. Y Chris Salvador, que vino a cubrir lo que venía siendo el cambio por Nacho, y lo hizo de puta madre. Pegase en el medio del campo y a curar. Y era lo que tocaba, porque este partido, ya os digo, que fue muy, muy trabado. Total, que nos encontramos con tres puntos, victoria, tercera victoria consecutiva, y el próximo fin de semana tenemos el derbi en el Molinó. Si veo que reventáis esto a likes, ¿vale? Pues intentaré traeros un vlog del próximo domingo, que, bueno, a ver, va a haber salseo, salseo en el Molinó, viene el Oviedo, vienen de ganar también, tenemos ahí, creo que son cinco puntos de diferencia entre ellos y nosotros, con lo cual si ganamos nos ponemos a dos, y si perdemos nos ponemos a ocho. Si empatamos, pues seguimos igual, evidentemente. Así que ya veo, si queréis ese postpartido o ese vlog también, pues reventadlo a likes. Y bueno, pues dejad un like también, porque conseguimos ganar y remontar, que es que remontamos un partido, joder, remontamos un partido, hermano. Remontamos un partido. Y nada, me puse la camiseta de la que me regaló Jordi Calavera, pues porque dije, va, vamos a ponerla, que está aquí, a ver si nos trae suerte, y nos trajo mucha suerte, así que también un abrazo a Jordi Calavera. Y nada, pues vamos a seguir con el salseo. Seguidme en Twitch, que esta noche seguramente hagamos directo ahí de Food Champions, y en Instagram, que tenéis ahí, pues, cosas salseantes, ¿de acuerdo? Venga, Food Sporting, nos vemos en próximos vídeos, en próximos directos, en próximos vlogs. Madre mía, que ganamos remontando un partido, joder. ¡Hostia! Dámelo, somos magos del balón y furia, retando el campo contra parro y penuria, de mí se cuentan historias donde hay lujuria, el FIFA está en mis manos, sí, pero en el corazón, Asturias, siente el tacto del estilo campeón, cantando a Kirio, reventando el campo fieles en el molinón, all in, all in, siente la eterna pasión, no he jugado al Sporting, me la suda si me falta Dios. ¡Chue, cuaje, 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 cuaje! ¡Como es, tío! ¡Chue, cuaje, 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 cuaje! ¡Sí, sí! ¡Sí, mira yo! Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Pero me faltas tú, eterno te llora Gijón Unido por tu fuego, humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón, especial y amado Esto va por ti amigo, eterno preciado